Continuamos con esta entrega de Noche de Luz. Solo un hombre increíblemente irresistible, capaz de arrancar suspiros y acelerar los latidos con su mirada o con su sonrisa, podría ser la inspiración perfecta para desarrollar junto a Essica la nueva fragancia masculina Pulso. Actor, modelo, empresario, todo un galán con una carrera exitosa por demás. Recibimos en NBL a Christian Mayer. Bienvenido. Aunque ya todas las féminas dominicanas han tenido la oportunidad de verte en el transcurso del programa, sé que no se van a perder esta interesante conversación. ¿Qué te trae a la República Dominicana en esta oportunidad? Mira, antes que nada, gracias de una vez por todo el recibimiento desde que llegamos. La verdad es que ha sido todo muy caluroso. El motivo de mi visita esta vez, esta es la tercera vez que vengo aquí a República Dominicana, y el motivo es presentar finalmente la fragancia Pulso, ¿no? Es una fragancia que hemos creado junto con Essica y que finalmente la puedo presentar acá, porque ya antes la hemos estado presentando en diversos países. y República Dominicana se suma a esta serie de territorios donde está y donde nos va muy bien. Es una fragancia líder en Latinoamérica. ¿Qué te lleva a trabajar con esta reconocida empresa? Y no solamente como talento, como figura que representa esta marca, sino involucrarte de lleno, ser nariz, porque sé que has tenido la oportunidad de elegir tu propia fragancia. ¿Cómo se da esta coyuntura? Mira, más o menos a comienzos del año 2008, cuando acababa de terminar El Zorro, me senté a pensar en la posibilidad de comenzar a usar mi nombre como una marca. Pensé que me había hecho un nombre ya en la industria, pensé que ya era una persona conocida, y empecé a desarrollar sobre la mesa productos que tengan que ver con la estética, con el cuidado, con la masculinidad. Y mientras lo iba desarrollando, llegó la propuesta de Essica de hacer imagen de ellos de una fragancia. Entonces, yo les dije, ok, ¿por qué no hacemos una cosa pero juntos? Hagamos un perfume desde cero, no uno que ya esté hecho y que ellos simplemente pongan la cara. Hagamos uno desde cero, participemos los dos conjuntamente en esta creación y lancemoslo. No tienes para pagarme lo que yo cuesto como talento, fue lo que quisiste decir, hazme socio de la marca. Pero lo que quería era involucrarme en el proceso, lo que yo quería era sentirlo como mío, sentir como que lo que estoy ofreciendo, la imagen que yo soy, es algo que realmente yo uso, que es algo que realmente yo disfruto y que realmente yo de alguna manera colabore para que se hiciera. ¿Puedo sentir a qué hueles? Pues claro, puedes hacerlo cuando quieras. ¿Suave? ¿Rico? ¿Masculino? Chicas, moran de la envidia. ¿Qué tenía que tener en particular esta fragancia? Mira, tenía que tener, para comenzar tenía que hacer algo que yo pueda usar. Yo no podía ir por el mundo promocionando algo que a mí no me guste. Tiene que tener algo de cítrico, tiene que tener algo de maderoso, tiene que tener esa dulzura que tú dices. Y de alguna manera lo que tenía que tener era sentirte de alguna manera como elegante, como seguro de ti mismo, como salir y decir, sí, así como cuando me pongo una buena camisa y me pongo un buen par de zapatos, pensar que te estás poniendo un perfume no por refrescarte y no solamente por oler bien, sino por sentirte de alguna manera masculino, sentirte decidido, sentirte de alguna manera... ¿Qué tienes el control? No que tienes el control, porque seas de alguna manera una persona decidida, ¿no? Y entonces el proceso, el inicial, fueron entrevistas, así como las que estamos haciendo nosotros. Trajeron a, ella se llamaba François, que es una francesa que trabaja para una casa perfumista que cae en Europa y que ya no vamos a decir las margas, pero que se encarga de hacer los perfumes más famosos que existen en el mundo. Y tenía que ser francesa, donde están las mejores narices. Así es, así que con ella tuve unas reuniones que fueron simplemente al comienzo conversaciones. Yo hablaba con ella, hablábamos de cualquier tema, a veces hablábamos de lo que ella me preguntaba, qué es lo que me gustaba, pero si no... Era un proceso de conocerte. Era un proceso de conocerme y ella iba apuntando en sus notas, rasgos, características de mi personalidad, o la percepción que ella tenía de mí. Y luego, eso ella lo traduce a esencias olfativas, quién sabe cómo lo hace, porque para eso se estudia. ¿Qué te preguntó ella que no sabe nadie? ¿Qué era importante para el perfume y que tú lo puedas compartir con nosotros? ¿Qué me preguntó? Que no sepa nadie. No me acuerdo. Eso sí, no me hizo preguntas muy íntimas, pero me preguntaba si yo salía, si me gustaba cocinar, me preguntaba... ¿Te gusta cocinar? No, nada. Me preguntaba, pues, cómo era mi vida familiar, me preguntaba una serie de cosas. Y en base a eso, ella empezó a trabajar y después de varios meses envió una primera muestra. Yo estaba en esa época en Colombia haciendo Doña Bárbara, para que tengas ideas de cuándo estamos haciendo esto. Hace más de seis años. Así, ya era a finales del año 2008 y me envía la primera muestra junto con dos o tres más. Y ahí es cuando yo por primera vez vuelo lo más parecido a Pulso. Y me quedé con una y le dije, ok, esta es con la que vamos a trabajar y en base a esta vamos a poner o quitarle cosas o qué sé yo. Y luego de eso, unos meses más, tuvimos ya la esencia final de Pulso, que fue... Pulso se ha lanzado oficialmente en los primeros países. Porque ahora estamos, a ver si alguien me corrige, estamos en 11, 12, 13 países. ¿Cuántos estamos, Pulso? Chicas, ¿ustedes están atentas? ¿En cuántos países estamos con Pulso? 12, ¿verdad? Estamos en 12 y inicialmente salimos como en 10. Y en los últimos países se han ido sumando ahora a República Dominicana. Y cuando lo lanzamos, que fue en mayo del 2009, ya teníamos la presentación que finalmente tenemos aquí. Bueno, finalmente el público dominicano tendrá la oportunidad de apreciarlo. Dicen que el pH es muy importante también para que huela así. No sé si a todos le olerá así, pero ustedes pueden probar. Para ti, ¿qué tan importante es el olor? Dicen que la feromona en los seres humanos es importante para la atracción. ¿Te enamoran por el olor? Sí, bastante. O me desenamoran por el olor. Bastante. Yo tengo... Pienso yo que de mis sentidos, el sentido del olfato tal vez es el más desarrollado de todos, ¿no? O sea, si ahí en la esquina del estudio abren un queso azul, lo más probable es que yo me dé cuenta. ¿Tanto sí? Sí, sí, sí. Yo tengo un olfato muy sensible y de cierta manera me gusta eso porque sí me gusta adaptar las esencias y los olores. Los olores hay muchos que nos traen a los recuerdos y a la infancia y hay muchas cosas. Y de eso yo recuerdo, tengo como muchas experiencias, ¿no? Oler algo ahora que me recuerda a cuando yo tenía 5 o 6 años o 7 o 8 años. Pero sí el olfato es algo como muy, muy, muy sensitivo. Dice que te has desenamorado también. ¿Alguna mujer que te haya gustado demasiado y que definitivamente su olor no? Sí, pero no ella, ¿no? Sino en particular, de repente se le olora nicotina, que es algo que no me gusta mucho. Sí, lo leí en alguna de las notas que la primera condición que tiene que tener una mujer es que no fuma. Bueno, sí, no es obligatoria, pero pues sí se puede evitar, sí. Sí, en un 90%. Yo sí me voy a inmiscuir en la intimidad, pero más adelante, porque sé que te iniciaste como músico y perteneciste a una banda muy famosa en Perú. ¿Por qué te decides luego por la actuación y no seguir en la música? Porque no es que me decida, lo que pasa es que estaba en la música y estaba haciendo un disco. De hecho, ya había terminado. Me inicié primero como el tecladista de una banda de rock. Yo tenía 17 años cuando grabé el primer disco. Y cuando tenía casi 22 o 23, nos separamos para hacer carreras de solista. Cuando me encontraba haciendo este disco, mi primer disco como solista, luego de pasar casi dos años en el estudio, me quedé sin dinero para terminarlo. Y los dueños del estudio me dijeron que mientras no termine el disco, mientras no pague lo que estaba pagando en el estudio durante dos años, no podía sacar el disco ni seguir grabándolo. Así que un día abriendo el periódico, encontré una noticia de que se iba a hacer en mi país, en el Perú, una telenovela. Y tenían todo listo para comenzar, pero no tenía protagonista. Y cuando vi eso, yo dije, de ahí puedo sacar dinero, para pagar lo que debía. Y así fue como empecé. ¿Fuiste a un casting? ¿O te vieron sencillamente desde que te vieron? No, fui a un casting, pero inmediatamente me dieron el papel. Yo creo que las otras opciones eran muy malas. Yo siempre le he dicho al productor que yo no era su mejor opción, sino la menos peor. ¿Pero en qué sentido? ¿En materia física o en materia de talento? ¿Ya tenías tus condiciones como actor? Yo no sabía. Yo no sabía lo que tenía. Primero tenía una necesidad económica y luego tenía mucha confianza en lo que iba a hacer. Muy cara dura, además, de mi parte. Muy lanzado. Sí, y le dije, señor, yo le dije, no soy actor, pero le dije, yo creo que sé actuar, ¿por qué no me hace una prueba? Y entonces hizo la prueba y me dio el papel. Y ahí comenzó todo. ¿Has tenido la oportunidad como referencia de ver ese primer trabajo? Sí, claro. ¿Y qué has dicho cuando lo ves? Ya con la experiencia, con los años, con 20 años de carrera. Digo exactamente lo mismo. No sé cómo me pudieron contratar. Yo creo que el tipo estaba muy desesperado en ese momento. Con el tiempo creo que he ido aprendiendo, pero en ese momento, yo creo que yo, como te digo, no creo que fui la mejor opción, sino la menos mala que pudo conseguir. Qué extraño que dices que en ese momento no tenías recursos para continuar el disco. Porque sé que vienes de una familia, de las principales familias de Perú, muy acomodada. ¿O eres tan orgullosa que en ese momento no podías recurrir a papá, a mamá, para que te ayudaran en esta primera producción? No, lo que pasa es que mi padre, yo soy diseñador gráfico. Mi padre ya había cumplido conmigo. Mi padre, cuando yo terminé la escuela, me dijo, ¿quieres estudiar? Yo inicialmente quería ser un pintor y un escultor. Y entonces decidí estudiar diseño gráfico para hacer una carrera mucho más corta. Pero fue una carrera muy, muy costosa. Fue una carrera que además los diseñadores gráficos, y ahora lo hacen por computadora, los diseñadores gráficos de mi época, lo hacíamos a mano todo. Y era una carrera muy costosa. Así que luego de estudiar por casi cuatro años y graduarme, mi padre dijo, ya cumplí con lo que había que cumplir. Y de hecho, cuando me tocó empezar a buscar trabajo como diseñador, fue en ese momento que yo dije, yo no quiero ser diseñador. Y no podía, además de lo que habían gastado en mí, pedir ahora financiamiento para hacer un disco ni nada de eso. Sí recuerdo que le pedí un préstamo porque le pedí que me comprara un teclado nuevo para poder grabar el disco, pero se lo devolví con mi primer cheque. Entonces podemos decir que eres orgulloso. Pero ya era totalmente responsabilidad mía, y yo creo que era lo más correcto. Siendo político y sobre todo latinoamericano, que tenemos esta fama de que nuestros hombres son machistas, ¿estaba de acuerdo con que su hijo fuera artista, músico, cantante, actor? No, nadie. En mi familia nadie. Mi padre no me hacía la guerra, mi madre y mis tres hermanos sí. Trataban de disuadirme, diciéndome que ya tenía una carrera, diciendo que cada uno tiene una versión distinta, o una razón distinta. Unas decían que ya tenía una carrera, otros decían que no era una carrera con futuro, otros más asustados decían que la música y el arte siempre son como indicadores de que las cosas van a terminar mal. Mi padre nunca se opuso, al contrario me dijo, si vas a ser basurero, me dijo una vez, solamente espero que seas el mejor de todos. Pero nunca me apoyó. Y entonces decidí hacerlo solo, hasta que finalmente empezó a disfrutar. Y si seguiste su palabra, porque eres el mejor de todos. Hombre, gracias. Irónicamente, tu madre no te apoya, como bien señala, o no te apoyó en ese momento, pero se ha convertido definitivamente en tu principal seguidora, en tu principal fan. Así. Y lo vemos a través de las redes sociales. Sí, sí, mi mamá es este, mi mamá que fue la más grande, mi más grande obstáculo por pasar dentro de la familia, luego cuando las cosas empezaron a funcionar, se convirtió en mi pan más acérima, la presidenta del club de pan, así que existe uno. Mi madre es la mujer más orgullosa de lo que yo hago, y no se pierde nada de lo que yo hago. Si yo hago una película, si hago una novela, si la novela la da en Perú, si echan los 120 capítulos, me busca por internet, me recorta recortes, me hace álbumes, me hace todo, ¿no? Pues sí, está muy orgullosa ahora. Y de esto, de hecho, estoy seguro que nadie se acuerda, pero yo siempre lo guardo como anécdota, ¿no? Bueno, yo voy a una pausa, y sí, chicas, cuando regresemos, les voy a preguntar, ¿está soltero? ¿está enamorado? Eso y mucho más en este entrega especial, en exclusiva para la República Dominicana, con Cristina.